Hola, me llamo Ignacio Méndez, soy sociólogo, participo acá en el proyecto educativo Los Copihues, ya hace un par de años atrás, y comenzamos a trabajar con la Junta de Vecinos, electa recientemente, y surgió del mutuo diálogo entre ambos, el llevar a cabo un censo, un censo territorial, un censo comunitario, como queramos llamarlo, que es una actividad inédita, que no se ha llevado a cabo en otras partes, y la conformación de la misma nació fruto de esos diálogos, fruto del trabajo con los vecinos, y autofestinados. De alguna manera, lo que tratamos nosotros de llevar a cabo son, por un lado, identificar las temáticas fundamentales en los vecinos, identificamos parámetros de vivienda, educación, salud, trabajo y empleabilidad, y finalmente, nos fuimos a un terreno de poder, de alguna manera más cualitativa, identificar quiénes son ellos como sujetos de acción de sus propios problemas, para que la Junta de Vecinos lleve a cabo su acción. Nosotros logramos llevar a cabo la implementación de 519 viviendas, necesitamos 519 viviendas, levantamos 548 fichas que corresponden a familias identificadas, de las cuales 308 han sido correctamente censadas, lo que nos da un porcentaje de representatividad de la población de un 60%, que para nosotros es bastante, tomando en cuenta la cantidad de recursos que implica, y que los recursos que nosotros hemos conseguido, de alguna manera, han sido todos autogestionados, y en base a voluntades de amigos de nosotros, de las personas que participan en el proyecto, y finalmente de vecinos jóvenes de acá, de la población, que se han motivado a participar. Principalmente, nosotros hemos identificado que las problemáticas en el tema de vivienda se arrojan principalmente a problemas en paredes, techos y pisos. La gran cantidad de los propietarios de esta educación son, en un 70%, dueños de sus viviendas, por lo que los proyectos que se puedan llevar a cabo son, de alguna manera, más viables. En el tema de la educación hemos constatado que un 65% de las personas, de los grupos familiares, han identificado que al menos uno de sus miembros no ha terminado su educación básica o media, lo que vale es un dato súper potente para poder encauzar en planes y programas que vayan en beneficio. En el tema de la salud, principalmente, el dato importante es la baja evaluación que tiene el SESFAM por parte de los vecinos, que nos alcanza una nota de 4,4. En el tema del trabajo y la empleabilidad, principalmente, más de un 80% de las personas consultadas trabajan con contratos a plazo fijo, en jornadas muy mayores a 40 horas, pero también gran parte de ellos recibe capacitación. Y algo súper valorable que pudimos contratar es que muchos de ellos están dispuestos a poder retribuir con sus vecinos las cosas que han ido aprendiendo, las capacitaciones que han ido obteniendo. Finalmente, pudimos identificar que los principales problemas que los vecinos ven en los que tiene que hacer su acción la Junta de Vecinos se encauzan principalmente en el combate de la violencia, de la delincuencia, la drogadición y la rehabilitación. Y, principalmente, también enfocarse en el tema de la rehabilitación del consumo de drogas y también poder fomentar actividades culturales deportivas en la población. Y van identificados principalmente dos espacios públicos, el mirador y la multicancha. Nosotros teníamos claridad de que la multicancha era como un espacio bastante valorado, pero no teníamos la visión del mirador. Así que los planes están súper enfocados en poder revitalizar ese espacio porque ellos son súper potentes. Gracias. 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 Gracias.